Bueno, muy bien, seguimos y como recién planteábamos, vamos a conversar ahora mismo con el ingeniero Rubén Giustiniani, fue senador de la Nación y muy destacado, en varias oportunidades destacado como mejor legislador, y ahora se presenta como precandidato, otra vez, para senador nacional, en este caso va a tener una interna dentro del Frente Amplio Progresista. Hola, ¿qué tal Rubén? ¿Cómo van las cosas? Gracias por conversar con nosotros. ¿Qué tal Marcelo? Un verdadero gusto, gracias por la nota. No, al contrario Rubén. Bueno, renovando la posibilidad de llegar al Senado de la Nación, un lugar que ya conoce mucho, pero que a lo mejor en estos años Rubén de ausencia ha cambiado un poco, ¿cómo lo está viendo en este tiempo ya con perspectiva, no estando ahí en el medio del lío? Y antes de meternos en la conversación, por la paso. Bueno, sí, sí, a mí me tocó, me tocó una etapa distinta, hoy estamos en la etapa de la grieta, que todo se lo lleva, que todo parecería discutirse en blanco y negro, los unos y los otros se echan la culpa de inflación, desempleo y pobreza, y bueno, los unos y los otros han gobernado y no han dado las soluciones. A mí me tocó desde una banca minoritaria aprobar leyes importantes para Santa Fe y para el país, me tocó aprobar una ley mía del 82% móvil para los jubilados y pensionadas, que lamentablemente la presidenta Cristina Fernández la vetó, me tocó la reducción, una ley mía de reducir la mayoría de edad de 21 a 18 años, que fue importante para más derecho para los jóvenes, el primer parque nacional en las islas de Santa Fe, a la altura del departamento de San Jerónimo, que ahora si me toca ir a la banca, deberíamos ampliar al sur, hasta el alto delta norte, frente a la ciudad de Rosario, para terminar con estas quemas insoportables y el humo que no nos deja respirar. Volvería para aportar con el tema de la seguridad, la seguridad que nos golpea con la violencia, la inseguridad que vecinas y vecinos todos los días reclaman por el derecho a salir a la calle más tranquilos y las balaceras ocupan prácticamente las páginas de los diarios todos los días y las muertes. Y la ley de extinción de dominio, que es ir contra los bienes del narcotráfico, que es ir al corazón del problema, lamentablemente, después de la media sanción que tuvimos cuando fui senador, después de trabajar dos años y medio con jueces, con juristas importantes, murió en el cajón de la Cámara de Diputados. Así que estamos planteando en esta nueva etapa que las peleas no sirven, que sirve el consenso, que por eso quienes vayan a ser representantes de la provincia de Santa Fe podamos acordar 10 puntos fundamentales para poder así llegar al Congreso y no ir a calentar una banca ni ser levantamanos del gobierno de turno, sino para realmente defender los intereses de la provincia. Bueno, dijiste, Rubén, dos cosas en las que me quiero detener. Una es la grieta, ahora vamos a ir a eso, y la otra es sacamos proyectos muy importantes para Santa Fe. En esta última parte dijiste consensuar 10 puntos para defender a la provincia. Nosotros venimos, hace pocas semanas atrás, de ver cómo senadores que representan al gobierno de la provincia de Santa Fe votaron a favor de su espacio político nacional y en contra de los intereses de la provincia de Santa Fe. Pero lo hemos visto en esta oportunidad, lo hemos visto en otras oportunidades. ¿Qué pasa dentro de la política que se confunden tanto los intereses sectoriales o personales o grupales? En algunas posiciones donde tiene que ser nítida la representación, en este caso el gobierno de la provincia de Santa Fe, se ha votado la ley de biocombustibles que claramente perjudicaba a un montón de empresas de Santa Fe y la han votado legisladores del oficialismo santafesino. Sí, es lamentable, es así como muy bien vos lo decís, junto con ese ejemplo que vos estás dando, creo que hay otros más muy importantes. Ayer viajamos con Pablo Javkin a la ciudad de Venado Tuerto, donde presentamos nuestra lista preparada para Santa Fe. Es una lista que está integrada, impulsada por el intendente Rosario, integrada por radicales, por socialistas, por demócratas, progresistas, por integrantes del partido GEN, del partido CIR, del partido PARES, por gente independiente. Y en la ruta 33, pasando Firmat, nos tocó ver un accidente terrible que le costó la muerte a una persona muy joven, gerenta del Banco Nación, y vemos que la ruta 33 pasan, no los años, las décadas, y todavía seguimos esperando esa autopista necesaria, necesaria que permita dar seguridad a los automovilistas y no estar, como está nuestro país, entre los índices de muertos por año, muertos por accidentes viales, que son absolutamente, se puede resolver, como lo resolvieron países de distintos lugares del mundo, con más seguridad que dan las autopistas. Y son obras necesarias que evidentemente, si no nos ponemos de acuerdo entre los distintos partidos, cuando vamos al Congreso de la Nación, pasa esto que vos decís, porque en ese debate de la ley de biodiesel, bueno, nos ganó Neuquén, nos ganó Neuquén y son miles de millones de dólares que van al subsidio de vaca muerta. Tenemos que hacer un debate, por supuesto, de la energía, y de las energías más limpios, y de la energía no contaminante, y de la no contradicción entre esas energías y la generación de puestos de trabajo, que se pierden en nuestra provincia, cuando, por ejemplo, en esa ley reduce la posibilidad de mayor corte de biodiesel para los combustibles. Y estos son los debates estratégicos que no estamos viendo en campaña electoral, estamos viendo muchas descalificaciones personales que ocupan, sí, títulos en los diarios, que muchas veces ocupan espacios en televisión, pero los debates necesarios son un compromiso del debate estratégico de los temas fundamentales que hacen al empleo, que hacen a la educación, que hacen a la salud, que es lo que nos ha golpeado duramente esta pandemia, es cómo reconstruimos todo el tejido social, cómo generamos empleo real, digno para combatir la pobreza, cómo reconstruimos la educación de un año y medio donde muchísimos chicos han quedado fuera del sistema educativo. Creo que estos son los temas estratégicos necesarios para discutir en esta campaña electoral. El otro punto al que hacías referencia es la grieta. Yo tengo una idea, a esta altura yo ya creo que no es ni siquiera una grieta, ya es un abismo lo que separa las dos posiciones, dos formas de ver todo, todo, el mundo, la Argentina, cada tema es blanco-negro, pero ¿cómo encarar una campaña desde ninguna de las dos posiciones? Rubén, contame cómo desde el espacio que ustedes representan, y el tuyo en particular, con el Intendente Hapkin, piensan encarar estos pasos primeros para la disputa interna, para la elección de la lista que va a ser definitiva para noviembre, y después la de noviembre, ¿no? Sí, primero poniendo arriba de la mesa nuestra trayectoria y lo que hemos hecho. Lo primero que hay que hacer es rendir cuenta. Cada campaña electoral no puede ser un empezar de nuevo de promesas. Quienes estamos en la función pública debemos rendir cuenta, y es lo primero que hago cuando pongo sobre la mesa, por ejemplo, el tema del contrato que era secreto, y PF Chevron nos encontramos de empresas offshore radicadas en paraísos fiscales, y si no tenemos transparencia, si no ponemos todo sobre la base de una honestidad y una decencia en el manejo de lo público, es muy difícil que podamos salir. Este es un primer punto de partida, me parece a mí, necesario para poner en consideración a la población. En segundo lugar, nuestra lista es diferente porque tiene toda la amplitud que la convocó el Intendente Rosario Pablo Javky, incorporando a todos los sectores que son del Frente Amplio Progresista hoy, que toma lo mejor del Frente Progresista Cívico y Social, y ahí están sus acciones de gobierno, que también son las que están en consideración de la ciudadanía, y hoy se plantea con mayor amplitud y como una nueva propuesta de la sociedad. Y por último, yo creo que la gente en 35 años de democracia aprendió a votar. La gente creo que diferencia perfectamente lo que es una elección a presidente, de una elección a gobernador, de una elección legislativa. Y en Santa Fe necesitamos legisladores comprometidos en las bancas para defender realmente a Santa Fe. Cuando me tocó, como senador nacional, ir a esa audiencia pública histórica, acompañando al entonces gobernador Biner, que junto con todo el arco transversal político, fuimos y le dijimos que no al gobierno nacional, que quería hacernos bajar ese juicio. Ganamos el juicio y logramos recuperar el 15%, que son más de 10.000 millones de pesos anuales que le ingresan a Santa Fe, y estuvimos en esa audiencia pública, yo como senador nacional, sentado al lado de Jorge Obey, que era diputado nacional por el justicialismo, y Reutemann, que era senador nacional por el justicialismo, y acompañamos a Hermes Biner y ganamos ese juicio. Eso es lo que tenemos que volver a hacer para que Santa Fe pueda realmente defender sus intereses. Rubén, el lamentable triste fallecimiento del ingeniero Lipsitz ha metido un cimbronazo en la política en general de Santa Fe, pero también dentro del espacio en particular. ¿Cómo se rearma de semejante golpe? ¿Cómo hay que trabajarlo eso? Bueno, Miguel charló conmigo seis días antes de internarse, él me convocó a su casa y tuvimos una segunda reunión, donde él me planteó precisamente esta convocatoria de un frente amplio, progresista, de ampliar lo que era en ese momento el Frente Progresista Cívico y Social, y tomando ese planteo, que se ha hecho esto, cuando me convocó el Intendente Pablo Hapkin a encabezar esta lista, precisamente con ese mismo planteo, es el mismo lugar en donde nosotros estábamos diciendo que había que concurrir. Así que creo que la reconstrucción y la renovación pasa por dar participación dentro de este espacio a todos, y con una horizontalidad mayor, con una participación mayor de todos quienes integramos el Frente Amplio Progresista, y es así, son momentos donde liderazgos muy fuertes deben dejar paso a decisiones más colectivas, y este es el nuevo tiempo que nos toca encarnar. ¿Puede ser Pablo Hapkin el que vaya ocupando esos espacios en el futuro, Rubén? Siempre, siempre el Intendente Rosario, por el peso específico que tiene Rosario en la provincia de Santa Fe, tiene un lugar preponderante, sin ningún lugar a duda, y toda la estatura política que tiene Pablo y su trayectoria, y la buena gestión que está realizando, creo que lo proyecta de esa manera. ¿Por qué habría que, metiéndonos en las PASO ya concretamente, ¿por qué habría que votar la lista que ustedes representan en la interna y no la otra? ¿Cuál sería la diferencia para proponerle a los votantes? Sí, la diferencia una es que esta lista tiene la integración de todos los sectores políticos del Frente Progresista, del Frente Amplio, tiene radicales, socialistas, demócratas, progresistas, del Partido Sí, del Partido Pare, del Partido del Intendente Hapkin, creo, de Igualdad. Y es la trayectoria que ponemos de experiencia, que ya estuvimos en el Senado y que dejamos a consideración de la sociedad, de muchas leyes importantes que conseguimos para la gente y para la provincia, y las propuestas. Creo que esos son los tres elementos distintivos de las listas, y lo positivo de las primarias es que el 12 de septiembre la gente ordenará la lista con su voto, no tres dirigentes entre cuatro paredes, y con aquello de quien tiene la virome, que hacía las listas, es la gente la que ordenará, y el 13 de septiembre estaremos todos juntos trabajando para el Frente Amplio Progresista, para las elecciones generales. Rubén, no me quiero perder esta oportunidad, la oportunidad de charlar contigo, para ya saliendo de las elecciones, que es el tema que más nos ocupa, meternos en lo que creo es una fenomenal crisis institucional que tiene la provincia de Santa Fe, porque está ya más involucrado en el plano provincial. Tenemos de todo, tenemos esta chance de conocer la posibilidad de algunas escuchas ilegales, tenemos senadores provinciales que están indicados como formando parte de organizaciones ilegales, tenemos fondos de senadores que se reabre ahora la causa, fueron mal utilizados. Yo creo que veníamos en un status quo, con un establishment muy cómodo, pero que nos estaba hundiendo en definitiva, y empiezan a salir algunos trapitos al sol que nos generan, desde mi opinión, la peor crisis institucional de Santa Fe, no sé cuánto tiempo. Quisiera saber si lo ve de la misma manera, y si fuera así o no, conocer un poquito más en detalle tu punto de vista sobre esto, por favor. Sí, no, no tengo ninguna duda y comparto el diagnóstico que hacéis, como una crisis muy profunda. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar, primero, que todo quede a la luz del día, la transparencia. En segundo lugar, que la justicia actúe de manera independiente hasta las últimas consecuencias. Y en tercer lugar, que el gobierno provincial, lejos de profundizar las internas, tiene que gobernar en función de los intereses de la gente. Esperemos que la interna del partido gobernante no paralice la resolución de las problemáticas fundamentales que nos golpean en la provincia, como la inseguridad, como el desempleo, como la pobreza, como la educación. Así que creo que estas son las cuestiones fundamentales que me parecen claves. Sí, en definitiva, antes hablábamos de una grieta o de un abismo. Me parece que si hay que empezar a cerrar eso es, de un lado los buenos y del otro lado los malos. De un lado, piensen como piensen los que son honestos, los que son serios y los que se preocupan por hacer bien su trabajo. Y del otro lado, piensen como piensen los que no son de esa manera, los que son corruptos, los que están en cosas raras. Me parece que una manera de cerrar es ir armando esos dos grupos a grandes rasgos. Y ahí podemos empezar a charlar los unos con los unos y los otros con los otros. No queda duda, Marcelo. Vos que tenés una mirada de más largo alcance y conocés la historia de la humanidad, ha avanzado cuando ha sido así, cuando los buenos han ganado. Si ganan los malos, ahí es donde estamos complicados. Así es. Bueno Rubén, de nuevo muchas gracias por el tiempo y por el espacio, ha sido muy amable. No, gracias a vos y un saludo con afecto. Muchas gracias igualmente, mucha suerte. Bueno, muy bien, era el precandidato a senador nacional, fue senador nacional muy destacado por otra parte antes de ahora, el ingeniero Rubén Justinian. Y nos vamos a un corte, venimos en un minuto nada más. Gracias. Gracias.